Empieza el día y, como diría Mafalda, hacerlo con unas sonrisas lo mejor para contradecir al mundo. Siempre me ha gustado comenzar el día sin pensar mucho en lo que tengo que hacer, dejarme llevar por un buen café y reflexionar sobre las cuestiones que la prensa me propone. Desde que soy la candidata a la Indacari por el Carrequem Podemos, apenas tengo tiempo para disfrutar de este café y a solas conmigo mismo. Yo sé que la actividad va a ser desenfrenada, para que las cosas vayan bien y todo para conseguir un resultado que nos permita gobernar y defender los intereses precisamente de quienes confían en nosotros. No se puede conseguir objetivos sin una buena planificación. Y este momento con mi equipo es indispensable para que todo se desarrolle de forma positiva. Atender a los medios de comunicación supone un esfuerzo grato, pero tenso. Hay como una cierta complicidad, pero a la vez un cierto temor. Nada de lo que diga o haga pasará desapercibido. Ellos son profesionales del escuchar. Hemos organizado una charla online vinculada al orgullo LGTBI con la maravillosa Beatriz Jimeno, que es directora del Instituto de la Mujer, y nuestra Itzole Araneta, que es concejala en Donostía. Es esencial que todas las personas vivamos libres de violencia sexual, libres de discriminación por nuestra orientación sexual o por la expresión de nuestra identidad de género. Es esencial también incluir la educación afectiva o sexual en el sistema educativo. Gracias por ver el video.